en el dividí 1 y en el dividí número 2. ¿Estamos en qué arte? En el arte SEM, en el estilo del arte SEM. El arte SEM llegó a Occidente en el siglo XX. Es un arte más bien nuevo, se introdujo en nuestros jardines, en el uso de inmobiliario de muebles y se ha ido esparciendo poco a poco. Recuerden, esto es un juego entre ustedes y yo. Continuemos con nuestro arte SEM. El arte SEM se fue yendo rápidamente a Occidente y se fue adaptando a nuestras costumbres o mejor dicho, nosotros lo fuimos adaptando a nuestras costumbres y nuestras necesidades. Se especializa más que todo o se identifica con muebles bajitos, las mesas bajitas que ustedes llaman mesas muy modernas, pertenecen a nuestro arte SEM. Es un arte de pura armonía, no de elegancia, es un arte de armonía y de confort. Es un arte que maneja mucho la madera como el bambú y cosas más. Mientras yo continúo aquí enseñándoles a ustedes, me están llamando en los comerciales y yo ya regreso. No se muevan que yo ya regreso con ustedes con este hermoso Faux Finish. Luzis Artistic Pay con su diseño personal presenta a ustedes sus primeros dos DVDs de texturas, Faux Finish y detalles decorativos. Aprenda marmolizados, aplicación de la minilla dorada en madera y la técnica de pinturas metalizadas aplicadas al Faux Finish decoradas con bordados en alto relieve. Y en el DVD número 2 aprenda, técnica corintia, aplicación de luster sobre pinturas acrílicas, sueño nacarado y la pintura dorada cristalina. Aprenda como nunca antes, decoración de interiores con Luzis de Luzis Artistic Pains. El precio regular de cada DVD es de $45 dólares, pero obténgalo ya mismo por tan solo $30 dólares cada uno. Pero espere, si llama ahora mismo, podrá obtener los dos al precio de uno. ¿Cómo lo oye? Dos DVDs evaluados en $90 dólares por tan solo $30 dólares. Llame ahora al número que está en pantalla, no espere más. Llame ya y lleve la magia del color y la imaginación a su hogar, decorando y pintando con Luzis. Llame ya. No se pierda decorando y pintando con Luzis. Y aprenda a decorar su casa de manera fácil. Aprenda a decorar su cuarto, su sala o cualquier atmósfera de la mano de Luzis. La decoradora de interiores más reconocidas del mundo. Acompañe a Luzis y sorpréndase de lo fácil que es decorar su casa utilizando los elementos más sencillos y con el menor gasto posible. Decorando y pintando con Luzis, un programa distinto lleno de creatividad. No se lo pierda en este canal. Acompañe a Luzis y sorpréndase de lo fácil que es decorar su casa de Luzis y sorpréndose de lo fácil que es decorar su casa de Luzis y sorpréndose de lo fácil que es decorar su casa de Luzis. Ok, estamos aquí de nuevo decorando y pintando con Luzis. Y yo voy a esperar que esta pared seque un poco. Está sumamente mojada y es muy difícil. Pero uno de los trucos que les quiero enseñar es este. Toman el rodillo con el orange y lo van entrando así. Suavemente. Este es un trabajo de arte, de suavidad. Y vamos a esperar que seque un poco para continuar con nuestra técnica. Todo el tiempo es esto. Unir un color con el otro. Mientras tanto, los invito a esta pared del vainilla y el orange. Primero que todo, repetimos el trabajo. Vamos a hacerlo rápidamente. Bien, estamos dejando secar esta área porque está muy húmeda para poder unir todos los colores con un solo faufinis. Y va a ser con la ayuda de nuestro trapo acostumbrado o nuestra toalla. Mientras tanto, vamos a avanzar en toda esta área de trabajo. Y ustedes nos van a acompañar desde sus sillas para poder aprender a hacer faufinis con Decorando y Pintando con Luzis. ¿Verdad que es delicioso pintar con nuestra trapito o toalla? Suavemente vamos esfumando esto. Hasta la música que hace el trapo es agradable. Y con la pintura de color orange o escarlata, entonces vamos tapando. Nos estaríamos muchísimas horas pintando con nuestros trapitos. Así que nuestro trabajo está terminado. Es un faufinis completamente uniendo tres colores. Y quiero darles un pequeño tit. Cuando estamos en los colores neutrales como el beige, en este caso, y en colores terciarios oscuros que vienen del ocre como el café, por favor nunca los unan húmedos o mojados porque se van a volver grises. Entonces es muy importante que ustedes lo dejen secar este y este. Porque aquí estamos haciendo el faufinis y el faufinis indica que vamos a fundir el color, no a mezclarlo. Mucho cuidado con eso. Entonces como un tic, cuando estamos con colores neutrales y los colores oscuros como el café, tienen que dejarlo secar para que se fundan. Y esto es el hermoso resultado completo de nuestro trabajo hoy. Ahora vamos a nuestra otra parte. Recuerde que estamos en Decorando y Pintando con Lucy y vamos a trabajar con el pincel artísticamente nuestras plantillas. Así que yo los invito a que vamos a las plantillas de bambú a decorar todos estos faufinis, pero antes vamos a ir a unos comerciales y yo ya regreso. Lucy's Artistic Paint con su diseño personal presenta a ustedes sus primeros dos DVDs de texturas, faufinis y detalles decorativos, aprenda marmolizados, aplicación de la minilla dorada en madera y la técnica de pinturas metalizadas aplicadas al faufinis, decoradas con bordados en alto relieve. Y en el DVD número 2 aprenda, técnica corintia, aplicación de luster sobre pinturas acrílicas, sueño nacarado y la pintura dorada cristalina. Aprenda como nunca antes, decoración de interiores con Lucy de Lucy's Artistic Paint. El precio regular de cada DVD es de 45 dólares, pero obténgalo ya mismo por tan solo 30 dólares cada uno. Pero espere, si llama ahora mismo, podrá obtener los dos al precio de uno. Como lo oye, dos DVDs evaluados en 90 dólares por tan solo 30 dólares. Llame ahora al número que está en pantalla, no espere más. Llame ya y lleve la magia del color y la imaginación a su hogar, decorando y pintando con Lucy. Llame ya. No se pierda decorando y pintando con Lucy. Y aprenda a decorar su casa de manera fácil. Aprenda a decorar su cuarto, su sala o cualquier atmósfera de la mano de Lucy. La decoradora de interiores más reconocidas del mundo. Acompañe a Lucy y sorpréndase de lo fácil que es decorar su casa, utilizando los elementos más sencillos y con el menor gasto posible. Decorando y pintando con Lucy. Un programa distinto lleno de creatividad. No se lo pierda en este canal. Ok, Lucy quiere llegar a ustedes con sus plantillas. Y lo primero que tenemos que hacer ustedes, ya están enseñados a colocar plantillas en mi programa. Ponemos un poquito de spray rápidamente. Las paredes están un poco frescas. Estas son unas hojitas de bambú muy grandes. Y las voy a pegar aquí. Me voy a dar un soporte con esto. Y vamos a empezar o con brocha o con rodillo a hacer nuestra plantilla. ¡Gracias! 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 Ok. Vamos a dejar secar un poco nuestra plantilla. Mientras tanto, ahora sí les voy a dar el secreto de dónde estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!